Martes diez de noviembre año dos mil veinte, el gobierno de la mañana a la Z ciento uno Aníbal Díaz. Buenos días, buenos días a todos nuestros compañeros de cabina, el abrazo para don Álvaro Arbelo, hijo, ya decíamos en este compendio que hicimos en la mañana de hoy, todos nosotros en esta mesa de debates, el tema del espectáculo para redondear, entiendo que el gobierno ha anunciado algunas medidas, como esta de generar los bonos, lo cual implicaría, pues, por vez primera, no ver las tradicionales cajas de Navidad. Yo creo que es importante porque la forma de distribución de las tradicionales cajas de asistencia que da el gobierno en la fecha de Navidad, con las cuales yo estoy de acuerdo, son parte de, de, de la forma de estar presente en esa vulnerabilidad social y en esa desigualdad que mucha gente habla, combate, inclusive, a veces hasta repele, pero que no conoce, y la propia Biblia te habla de que no se ama a lo que no se conoce. Lo primero que debe hacer mucha gente que gusta hablar de temas de pobreza, de desigualdad, es conocer la pobreza y conocer la desigualdad, conocer los barrios, los sectores de nuestra geografía nacional, y en este caso, de la capital dominicana, para poder entender lo que implica una Navidad y lo que implica la pequeña asistencia que puede llegarle a los infelices hogares dominicanos. Esa tradicional cajita de Navidad es importante en esos espacios, es sumamente importante, es tan importante y entenderlo como cuando la gente te habla de lo que implica el salario, el ingreso, y te hablan de una cantidad de ese dinero, sin embargo, hay una gran cantidad de familias dominicanas que apenas le llega una ínfima parte de lo que usted puede creer que es un salario mínimo, y con eso sobrevive. Entonces, en estas fechas, cambiarlo por el bono, me parece correcto, espero que esta vez sean tomadas en cuenta almacenes, distribuciones de otro orden, que no sea solo un grupo tradicional, que durante los últimos, este, que yo recuerdo de doce años, estuvo siempre siendo el lugar a donde se generaban los bonos que de alguna manera se podían ver del Estado, de instituciones, de organismos del Estado, inclusive, que puedan ser almacenes diversos y más populares, para que la gente nos... Aníbal, discúlpame, yo creo que el mecanismo institucional está ahí, porque tú puedes perfectamente entregarle los bonos a sectores de clase media, clase media baja, que no tienen dentro del programa de solidaridad, pero nosotros tenemos una franja de gente pobre y muy pobre, que están dentro del programa de solidaridad, que lo único que tienen que hacer es incrementarle la gaveta de esos bonos a través de la tarjeta de solidaridad, y ahí mismo tienen la red de abasto, que son las redes de negocios que están ubicados en toda parte del país. Yo estoy de acuerdo, yo creo que en primer plano eso pudiera ser, obviamente, no solo eso, porque hay una gran parte que no lo está, y la asistencia para esta época de Navidad es parte, inclusive, hasta de nuestra propia cultura y esencia. Yo creo que el gobierno, bueno que lo esté reinventando, sobre todo por el tema del distanciamiento social, de no generar condiciones ya para que haya mayores niveles de aglomeración, qué bueno que se esté pensando, pero igual como se piensa en el tema del bono, en el tema de reinvención, de cómo asistir en las Navidades, igual tenemos entonces que colocar la prueba hacia esta industria del espectáculo y lógicamente entender el comportamiento humano. No hay forma de que podamos nosotros decidir por un decreto, por una resolución, por una ley, que usted va a digamos que a castrar la necesidad que tiene la gente de celebrar en Navidad y mire, el mejor ejemplo es este fin de semana que ha acontecido. Motivos para celebrar, bueno, no es lo que hay, sin embargo la gente estuvo haciendo lo que usualmente es celebrar, reunirse, beberse unos tragos, comer, irse al interior del país, en todos los puntos donde se promueve turismo interno, natural, es decir, donde la gente tiene su segunda residencia, su tercera residencia, Jarabacoa, Constanza, en todo el sur también, en el este, hay que ver el tapón que había en el este, entonces esa es una realidad incontratable contra la que no se puede usted sustraer. ¿Qué hay que hacer? entender cuál va a ser el desarrollo de nuestras actividades, hay fechas, hay estadios en los que eso no se va a poder evitar bajo ningún concepto, 23, 24 de diciembre, 25 de diciembre, 30, 31 de diciembre, día primero, son días que eso no lo va a poder evitar nadie y lo hemos venido diciendo sistemáticamente, lo dije la primera vez hace una semana, lo trató de manera profunda Nayib Chaed en este programa, lo hemos ido llevando el tema, el gobierno ha ido como que medio dejando ver que está en eso, uno no puede hablar de lo que uno no conoce, no sabemos si ellos lo han convocado, pero lo importante es que se haga, que se haga un espacio de reflexión oportuna y que se anuncie con con tiempo cómo va a ser esta reingeniería de la digamos que lo muevo a compartir de la gente en la época de navidad, para que no solo los negocios, sino la gente sepa cómo se va a administrar en esta época, cómo va a decidir cuáles van a ser sus días de vacaciones, cómo lo va a ir llevando y entender el gobierno que hay que tomar para esas fechas especiales, tomar los correctivos. En cuanto al tema internacional, el conflicto en Estados Unidos y la posición del presidente Donald Trump sigue dejando a mucha gente con la mano en la cabeza. Lo último y lo más reciente es que ha decidido pues despedir a su secretario de defensa. Hay fuentes, no digamos que es verdad absoluta, pero CNN deja una especie de fuente en la que le dicen ellos que se debe, entre otras razones, a que el secretario de defensa se negó a utilizar al ejército norteamericano para repeler las protestas civiles que se están dando en diferentes ciudades y estados de los Estados Unidos. Cuando digo, y de hecho, Rosendo, que yo sé que le ha dado seguimiento cien por ciento al caso. Cuando digo, CNN lo cita, y no lo asumo con una verdad absoluta, porque sabemos que CNN tiene una posición muy radical contra Trump. De hecho, cuando se daban las protestas en, sobre todo en Portland, Oregon, que el presidente habló de lanzar las fuerzas armadas a las calles para contener las protestas, el secretario de defensa públicamente dijo que los militares no se prestarían para eso, porque esa no era su función, y que el presidente que no contara con con ese apoyo, si lo iba a requerir públicamente, lo dijo. Imagínense ustedes. Y por eso se esperaba que en cualquier momento Trump lo despidiera. El secretario de defensa incluso tenía su carta de renuncia redactada ya, pero para que Trump no lo despidiera por Twitter, pero lógicamente Trump se le fue alante y lo despidió por Twitter al secretario de defensa. No es la primera vez que lo hace, ya van cuatro secretarios de defensa en los tres años y pico de gobierno de Donald Trump. Pero en esta coyuntura, en este momento de un país exacerbado, tanto los pro-Trump como los anti-Trump, en una crisis electoral, post-electoral que él está siendo protagonista, hay que ser objetivo, no vamos a decir que él está generando, porque la realidad es que es un proceso sumamente batallado, electoralmente hablando. Sin embargo, él es un protagonista de la crisis y es el presidente de los Estados Unidos. Él es el mayor obligado a la sensatez, a la prudeza que no tiene, y tomar una decisión como esta no se parece a las tres anteriores, porque en el contexto que él tiene, ese país, sorprenderlo con cancelar al secretario de defensa, y como bien ha dicho Rosendo Tavares, por un tuit, otra vez, en medio de esta crisis, hoy no es el tron de hace dos años, hoy no es el tron de hace un año, no es ese presidente lleno de popularidad, en algunos casos, que pudiera darse el lujo de tomar decisiones. Pero si él lo hizo, Aníbal, y acúsame que te interrumpa de nuevo, si él lo hizo con el plan de que si es necesario que yo lance las Fuerzas Armadas a las calles, voy a tener en el Pentágono a un secretario de defensa que me apoye, eso no se le va a dar, porque las Fuerzas Armadas de ese país no le deben lealtad al presidente, le deben lealtad a la constitución de los Estados Unidos, y ningún presidente puede pensar que va a involucrar a las Fuerzas Armadas norteamericanas en un tema que es exclusivamente de su interés personal. Y además de orden ciudadano, es decir, que tiene competencia policía de cada uno de los estados en lo que tiene, hay que tomar en cuenta que es una democracia federada, cada uno de esos estados tiene gobernadores, y cada uno de esos gobernadores, hay que ver los estados, la posición que van a tener. Hay gobernadores de esos que, donde Trump ni siquiera puede, puede opinar, porque son abiertamente adversarios al régimen de Trump, es decir, es una democracia muy distinta a la nuestra, no es un presidente todopoderoso como los nuestros, que puede decidir una orden ejecutiva, que se va a desparramar igual en los 50 estados. Es distinto el tema, sin embargo, él está manejando su crisis de la peor manera posible. Manejando la crisis de la mejor, de la peor manera posible, generando aún más las consabidas razones para que no pudiera seguir en el cargo. En el mismo momento, en el de la crisis, se presentan estadísticas económicas que dentro de todo fueron positivas para él, sin embargo, no es todo el tema económico. No es sólo eso, es que gobernar un país significa, sobre toda la cosa, unificar un país, liderar, liderarlo, no dividirlo. Sobre toda la cosa es entender, pues, la urgencia del pacto social en esa nación. No puede ser que usted esté viviendo en esta fecha como si fuera que estamos viviendo 70 años atrás, hablando de una división racial, social, que que son etapas altamente superadas en la convivencia democrática. He escuchado a Aníbal, muchos amigos nuestros aquí, decir que Trump tiene 70 millones de votantes, pero olvidan que Biden tiene 73 millones de votantes. No, 73, no. A este momento, 76 millones... Póngale un ching más, un ching menos. No, 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 pero déjame darte la cifra exacta, ya que tú diste una cifra. A este momento, Biden, 76 millones, 343 mil, 332 votos. Trump, 71 millones, 444 mil, 567 votos. Aún con la gran votación de Trump, que es innegable, ha sacado, acúsame, Felipe, ha sacado más votos que cualquier presidente que haya resultado electo en los Estados Unidos, aún siendo perdedor, aún siendo perdedor, ha sacado más votos que cualquiera que haya resultado electo presidente. Pero Biden, Biden lo supera por 5 millones de votos. Gracias, Rosendo, por permitirme terminar la idea. Yo pienso que iba Felipe, que correcto, paso, paso. Gracias, gracias, Rosendo, gracias. Miren, nosotros decíamos acá en el comentario, nosotros decíamos y planteábamos acá en un comentario que no importa los resultados de las elecciones, la sociedad norteamericana es una sociedad totalmente que está dividida. Y cuando los amigos nuestros acá hacen ese planteamiento, dice, bueno, Trump tiene 73 millones, 71 millones, dice Rosendo ahora. Sí. Pero Biden tiene 76, de manera tal de que estamos hablando de una sociedad que no importa los resultados. Está totalmente dividida y el reto para Biden, que hasta ahora se perfila como el candidato electo, el candidato ganador. Bueno, eso es porque todavía no se ha proclamado oficialmente. Oficialmente Biden no ha sido proclamado. Pero ya, pero ya, en el caso de Estados Unidos, en el caso de, perdón, perdón, en el caso específico de los Estados Unidos, cuando tú te relees la historia, situaciones como las que hoy está viviendo Estados Unidos la ha vivido en otro momento. Y candidato, pero vamos a ver, Nayib, escúseme, yo estoy hablando de historia. Es que yo no estoy hablando lo que yo quiero decir. Yo estoy haciendo un análisis. Bueno, y si algo es que sea objetivo, Felipe, estaba con Trump. Está haciendo y yo lo que, y yo lo que, y yo lo que. Eh, genera mucho más respeto a la posición de Felipe porque está siendo objetivo en cuanto y tanto se refiere a que todavía como comunicador objetivamente no hay una decisión. Pero eso lo sabemos. Y ustedes creen que eso va a cambiar. Pero el tema es que no es lo que yo creo, escúseme, no es lo que yo creo que vaya a cambiar o no vaya a cambiar. Estamos hablando que en términos históricos, que en términos históricos en Estados Unidos se han dado situaciones similares como esta. Y al final, al final, las decisiones no se toman, se toman en el marco de una corte. No estamos hablando que eso va a ocurrir ahora. Ahora, de que hay una realidad en Estados Unidos, la hay. Hay una división social, una división racial, una división política y no hay un liderazgo en este momento. Lo importante. Que visualice la unificación de esa gran nación. Lo importante de todo esto, el aporte de don Felipe Romero ciertamente es esto, una sociedad fragmentada. Aquí lo lo que destaca. Descubrí a América. El vuelco de la gente hacia las elecciones en el marco de la gente. Mira a ver, mira a ver, porque tú o o nos podemos vamos vamos a poner orden, señor director. Vamos a dejar que concluya su comentario. Adelante. Está bien, lo digo ahorita. Lo descubrió América, lo digo ahorita. Está bien. Y usted descubrió el agua tibia. Si son setenta y uno, si son setenta y seis, lo que deja sin precedentes el proceso electoral es precisamente el nivel de votación. Los Estados Unidos ha demostrado en estas elecciones que tenía unas ganas pues irrenunciables, deberes en las urnas. Más de noventa millones de gente votó anticipado por correo electoral. La gente se decidió a tomar un punto final hacia la era de Donald Trump. Está claro que no sólo el componente económico era lo necesario para gobernar ese país, sino de que el tema de los derechos humanos, el tema de la división social, racial, étnica y económica ha sido un tema que le ha costado al gobierno. Es un tema de que no sólo era crear empleos, renovar los indicadores económicos, sino de que los norteamericanos le han dicho en las urnas y a través del voto anticipado a esa sociedad y al mundo, de que para ellos es bien importante y sobre todo por encima de lo económico, respetar los derechos de la gente y no temer en el gobierno a un presidente imprudente. Gracias. 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 Gracias.